En breve se activará el servicio de internet inalámbrico sin costo en gran parte del malecón de Cozumel. El director de sistemas del ayuntamiento, David Quintal Balam, informó sobre los avances que registra este proyecto. Realmente va a ser toda la mergada a partir del Capitanía de Puerto hasta Punta Langosta, abarcando el Parque Benito Juárez. Hace unos días se firmó ya el convenio para que puedan venir ya la asistencia técnica de Telmex. Y se puede hacer un recorrido de donde van a estar todas las antenas. Ya con esto avanza, esta va a ser una de las primeras etapas, terminando toda la mergada. Y el 20 de Juárez ya se va a empezar parque por parque, en el cual ahora pueden, como muestra, está el Parque 10 de Abril que ya tiene internet inalámbrico. Sí, es un beneficio para los turistas y la ciudadanía. Señaló que con esto se dará el primer paso en la búsqueda de alcanzar a cubrir los principales parques de la isla con internet inalámbrico, pues esto ayudará a que pronto se consolide el proyecto de tener una isla digital. Está en el plan de desarrollo municipal. Terminando, como te comenté, esta etapa se van a llevar a cabo los otros parques, en conjunto con la empresa Telmex. Ok, mira, yo estoy calculando que son como 30 modems y alrededor de 60 antenas. Podría ser, ver, esto lo vamos a saber hasta que vengan los ejecutivos y la asistencia técnica de Telmex y hagamos ese recorrido. Sí, exactamente como la del Parque Quintana Roo, que es 4 megas modulada. O sea, no puede ir una persona y descargar música y que absorba todo el ancho de banda. Sí, muy buena, excelentes comentarios, la gente le gusta, jóvenes, niños, etcétera, etcétera. Y es algo que se espera también de eso. Sí, exactamente. Buscamos que ya estemos avanzando hacia una isla digital. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.